que van a pasar también de aquel lado. Entonces, este año es el peor, casi les diría, desde los que estamos vivos, contemporáneos, de la vida. Quiere decir que ese germen que está muriendo y cayendo también está naciendo uno nuevo, que está proyectando algo totalmente distinto a lo que nos imaginamos. O sea, lo que viene no está en nuestra imaginación, porque va a ser, como digo yo, algo infiltrado, infiltrado porque estamos distraídos los argentinos. Acá nos olvidamos que se hicieron convenios con chinos, con base atómica, nadie sabe nada. Yo he estado, yo por las giras voy mucho a Neuquén y veo y hablo, no se puede entrar, nadie sabe, pero sí llegan aviones con chinos todos los días y los chinos pueden entrar al país lo que quieran sin pasar por aduana. Entonces, ojo, porque estamos en una situación de tal inestabilidad que también nos podemos despertar un día con una bandera puesta de China, de Rusia, o en alguna región de la Argentina, o en alguna región de la Argentina, porque estamos tan débiles como sociedad, como estamos mirando a ver quién va a ganar, a ver el loquito de mi ley que dice, y Massa que ya lo tenemos junado, y Pato Bullrich que la está peleando porque pobre, le ponen obstáculos y la tratan de sacar de la cancha todo el tiempo, y por ahí están pasando otras cosas. Y vamos a no ser un país soberano, a lo mejor, porque el dragón viene a mover profundamente los cimientos de la Argentina. ¿Hay algún dragón en el candidato? No. Te quiero preguntar. Claro, eso. ¿Quién soy yo? Y perro de metal. Perro de metal. Bullrich, mono de fuego, y Massa, rata de agua. Una breve pincelada de cada uno, según el horóscopo Chile. Mira, perro de metal es un perro rabioso. Perro, un perro que la verdad, los perros en general uno los quiere, yo tengo mi perro en Córdoba que se está muriendo, y todos tenemos nuestras mascotas, pero mi ley es perro escorpio de metal. Heavy metal es. Entonces, también hay algo que sale de él, que para mí no tiene nada que ver con lo que necesitamos como sociedad. Necesitamos pacificar, necesitamos armonizar, necesitamos gente que quiera de verdad hablar con nosotros y no volver a idolatrar a un emergente de lo que está pasando en la Argentina, porque la gente está aburrida de las otras caras, o de lo que se dice. Eso es de una frivolidad nuestro país. Es de una liviandad todo. Porque, ¿cómo vas a...? Los chicos jóvenes que nunca tuvieron la posibilidad de votar, tampoco les importa, porque dicen, bueno, porque es canchero con campera y se hace un rocker, pero eso es lo que vos vas a elegir para tu destino en un país. No tienen padres que los guíen en esto, porque los padres están hartos ya de lo que vienen. Es decir, hay como... Estamos en un momento disruptivo electoral, donde lo que va a surgir, que va a ser, por supuesto, y recemos, y les digo en serio, yo hago muchas ceremonias de pacificación todos los días, porque esta elección no va a ser gratis para lo que salga y quien gane. O sea, vamos a tener que estar muy atentos todos a los resultados, porque, bueno, es un país vengativo, es un país que no soporta perder, es un país que no tiene códigos, es un país que todavía no tenemos afianzado el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y si vamos a China, Confucio, lo que siempre puso en sus analectas de Li Qin, es para que un país y sus instituciones funcionen, se necesitan al menos 100 años de un gobierno idóneo. 100 años de un gobierno idóneo. 100 años. Entonces... No lo vamos a ver. Nosotros no lo vamos a ver. Bueno, pero es verdad, porque es como el monje, ¿no? El hábito hace al monje. El bailarín entrena, el músico toca. Si vos no has creado esa cultura, o la has destruido, o has permitido que realmente no funcionen los poderes que tendrían que funcionar, que además los argentinos pagamos y bancamos, y cómo puede ser que en el Congreso dos sesiones y la ley de alquileres y no salió. Eso habla mal de nosotros como sociedad. Que no estemos ahí parados diciendo, devuélvanos la plata de lo que nos sacan. Y me incluyo, aunque viva en Córdoba, en la montaña. O sea, no me importa, porque yo también sé las cosas que pasan en Traslasierra y las tranzas que hay para que algunas personas que están en las legislaturas estén libres después de haber hecho cosas terribles. Entonces, digo, el país este, lamentablemente, no tuvo una... La Argentina no se formó con ganas de que los que estaban, los que estaban antes de que llegaran los conquistadores, los españoles, pudieran de alguna manera integrarse pacíficamente con quienes venían a colonizarnos, a darnos lo mejor. Porque lamentablemente los españoles que llegaron a estas tierras vinieron la peor gente. Vinieron los presos, los ladrones, los que no soportaban ya en ningún lado, la gente que venía a robar. ¿Por qué se hizo la aduana y por qué Buenos Aires se fundó acá en la salida del Río de la Plata? Pues es un lugar que desde la colonia hasta ahora sigue pasando exactamente lo mismo. El otro día, perdón, a través de una amiga, un amigo me comenta algo, porque estos temas salen todos los días en las conversaciones. Me dicen, ¿sabes que tomé un taxi que salió el tema de la Argentina, cómo estaban políticamente? Y entonces me dice, ¿usted sabe, a mi amigo le decía, que debajo del cabildo fue el primer lugar de juego que hubo en la Argentina? Hay un gallito. Porque lo trajo, por supuesto, un español, y ahí abajo del cabildo estaban timbiando. Entonces, eso no está bien desde el Feng Shui, de la energía de un lugar que vos decís, acá rindo, los patriotas del 25 de mayo, porque ya empezaron desde abajo con la timba. Debajo del Banco Central, se lo dije a mi ley un día que lo encontré en un canal, debajo del Banco Central, que es como si fuera el demonio, bueno, ¿estaba la logia Lautaro? Sí. Entonces, digo, es la historia de América. Los españoles construyeron arriba de los templos de todas las grandes culturas y civilizaciones, las iglesias. No podés destruir una civilización para traer otra encima. Hacelo en otro lugar. Pero no... Gracias.